La policía metropolitana de Popayán capturó a cuatro mujeres cuando transportaban 17 kilos de base de cocaína en un vehículo. En la vía Popayán-Pasto, en el sector conocido como Miboío, unidades de la seccional de tránsito y transportes, con unidades de la investigación criminal e inteligencia y carabineros, encuentran en un vehículo modelo Nissan, en un automóvil, 77 paquetes de diferentes tamaños que al hacerle la prueba homologada nos da positivo para base de cocaína. Las mujeres capturadas oscilan en un rango de edades entre 24 y 61 años. Una de ellas quedó cobijada con medida de aseguramiento intramural. Lo venía siendo abordado por cuatro mujeres, de las cuales todas se presentaron ante autoridad competente, se llevaron a juez de control de garantías y el juez dictamina que solamente una de ellas debe tener medida de aseguramiento intramural, lo que compete a la cárcel de mujeres aquí en Popayán, y las otras tres femeninas quedan vinculadas a este proceso. El vehículo era un Nissan Rojo y quedó inmovilizado. Las indicadas, por su parte, fueron presentadas ante el juez de control de garantías, quien imputó los delitos de tráfico y fabricación de estupefacientes, quedando tres de ellas en libertad. Gracias.